La morena rosa luz que mi verdad A quien amo con todito el corazón Saborea la delicia del cariño Ella vive muy feliz con su pasión Y en sus ojos se refleja la ansiedad Porque libre de sus labios el amor Entre besos y suspiro Soy osando me confiesa Que su vida es mi afecto y mi pasión Siempre dicen que el cariño nació así Como nace entre el follaje una flor Sin que nadie la regara ni advirtiera Vive sola en el mundo del amor Sus miradas con la mía se cruzaron Una tarde del otoño que pasó Y entre el fuego de los haces Convergieron los ideales de los seres En un solo corazón Y entre el fuego de los haces Convergieron los ideales de los seres En un solo corazón Convergieron los ideales de los cielos Convergieron los ideales de los cielos Y en un solo corazón Y cuando encuentro Las miradas que ese otoño descubrí Será acaso mis pupilas que no miran O quien sabe Si ella ya no piensa en mí Cruel martirio se apoderas del querer Y los años me hacen la vida sufrir Tengo miedo de que broten de otros labios las promesas Del cariño que ella me oye a mí Siempre dicen que el cariño nació así Como nace entre el follaje una flor Sin que nadie la regara ni albirquiera Vive sola en el mundo del amor Sus miradas con la mía se cruzaron Una tarde del otoño que pasó Y entre el fuego de dos haces Convergieron los ideales de dos seres En un solo corazón Y entre el fuego de dos haces Convergieron los ideales de dos seres En un solo corazón Convergieron los ideales de dos haces En un solo corazón En un solo corazón Convergieron los ideales de dos haces En un solo corazón Gracias.